¡Hola! Bienvenido a nuestro canal oficial de los 40 principales una semana más, con nuestro repaso a la lista más importante del país, el canal y por supuesto la lista oficial de los 40 principales que están así, estas son las que se van. Salen de la lista Shepard con su canción Jerónimo. Y también se marcha Ed Sheeran y Don't. Así pues habrá dos huecos para dos entradas esta semana en la lista oficial de los 40. ¿Cuál será el vídeo más importante del país? Solo hay un modo de saberlo y es empezar la cuenta atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!